Aquí en la ciudad, la Fiscalía rescató a 29 migrantes de diferentes nacionalidades que estaban privadas de su libertad dentro de un hotel en la Colonia de los Doctores. Fue el gerente del lugar quien dio aviso a las autoridades, pues los tenían ahí desde hace ya una semana y actuaban de manera sospechosa. Un hombre fue detenido y los migrantes, entre ellos un menor, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para ser interrogados.